Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra en el pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiere vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiere vivir así